Amigos de Motor Miami, acompáñanos a conocer todos los secretos del IONIQ 5. Hace más de 50 años, allá del 68, el conglomerado Chevrolet coreano de Hyundai lanzó el primer auto, basado entonces en el Ford Cortina MK2. Pasaron siete años hasta que llegó el Pony, un hatchback de tracción trasera y que también tuvo su versión pick up, como nos han recordado todos nuestros seguidores cuando hicimos el vídeo del Santa Cruz. Hoy llega este auto, el IONIQ 5, no sólo es un auto, es una marca para el grupo y pretende ser un punto de inflexión en la nueva Hyundai. Esto es ¿Qué auto compro? y esto es el Hyundai IONIQ 5. Y vamos a despedir este vídeo sobre la IONIQ 5 desde el interior. Dos pantallas en paralelo, de 12 pulgadas, que le dan un carácter muy especial, la verdad es que a nosotros nos hubiera gustado que se fusionara más, ese blanco lo hace ver muy minimalista, muy limpio, pero un poco extraño. Acá tenemos esto que se desplaza, a ver si sé dónde está, si se desplaza, hasta casi 6 pulgadas, para compartirlo con la parte de atrás, con los pasajeros en la parte de atrás, y un diseño minimalista, tenemos una opción arriba, en el sunroof, o en el moonroof, como le quieran llamar, con celdas solares, que cargan la batería del auto, y bueno, en definitiva, hemos estado hablando con el equipo de qué auto compro, y hemos llegado a la conclusión de que este auto merecería estar entre los seleccionados para el World Car Design of the Year. ¿Ustedes qué opinan?